En la ciudad de Valle Pucú, Areguá, en la misma obviamente se encuentra la persona que supuestamente quemó su casa. Ahí lo estamos viendo en imágenes, es el señor Rubén Darío Villalba, tiene 34 años de edad. Aparentemente, luego de discutir con la esposa, él decidió quemar su vivienda, pero estaría arrepentido, don Rubén. ¿Es así, don Rubén? ¿Quieres dar tu versión de lo que pasó? Vos estabas en estado etílico, según refiere acá el comisario, ¿eso es cierto? Lo hiciste en un momento, en este caso de descontrol, de discusión con tu pareja. Bueno, no quiere hablar, pero vamos a hablar con el comisario Lidio Castiñeira. Si puede permanecer ahí, a ver un poquito, para conocer un poquito la versión también, comisario. ¿Podría pararse, por favor, así tenemos mejor panorama de usted? Rubén Darío Villalba, ¿fue capturado cuándo, señor? Él se encontraba luego en la vivienda y se presentó como el propietario y manifestó la autoría del incendio. O sea, en ese sentido, él colaboró plenamente. En ningún momento él se intentó dar la fuga, permaneció ahí. Y se lo notaba muy, muy apesumbrado por la situación en la que estaba. Estaba apesumbrado. Sí, así mismo. ¿Qué pasó, comisario? Esto, al menos, se da a la medianoche, pero ustedes recién toman intervención a las 5 de la mañana, ahora que se enteran. Sí, así mismo. Tanto él como la esposa o algún vecino familiar no alertaron a la policía cuando el incendio estaba iniciando. Ya prácticamente en la etapa final del incendio es que nosotros tuvimos conocimiento. Llegamos lo más rápido que pudimos, convocamos al personal de bomberos, pero ya pudieron hacer poco y nada, dado que el incendio ya estaba muy avanzado, ya prácticamente había destruido por completo la vivienda. ¿Qué pasó, comisario? ¿Qué hizo para que este señor Rubén Darío Villalba, de 34 años, quemara la casa? Discute con la esposa. ¿Por qué motivo? Bueno, según él mismo nos manifiesta, él tiene el hábito de practicar el deporte piquibole y lo hace muchas veces haciendo apuesta de dinero. El día de ayer estuvo en esa actividad rutinaria para él cuando fue visitado por su hijo de 12 años, que venía enviado por su pareja, donde le solicitaba que le enviara dinero para los gastos de la casa. Él le da una suma determinada al niño y este le lleva a su madre. Una vez que él llega en su vivienda, cerca de la medianoche, su pareja le reclama el hecho de que él estaba malgastando su dinero y aparentemente había un poco de celos también por parte de la pareja del señor, porque le hizo el reclamo de que en ese lugar suelen frecuentar mujeres de dudosa reputación. Y en ese momento se entabló una discusión. Tanto la mujer como él no presentan ningún tipo de signo de violencia, o sea que no se agredieron físicamente entre ellos. Pero sí la señora, molesta por la actitud que él viene tomando, le amenazó de que iba a estar poniendo a conocimiento a su señora madre, que vive a una cuadra del domicilio de esta pareja, de la actitud que él está teniendo últimamente, del manejo que está teniendo, sobre todo en los gastos del dinero. Ante esta situación el señor Rubén le amenazó a su pareja de que iba a estar incendiando la vivienda si ella procedía de esa forma. Y como aparentemente la señora no tomó muy en serio la amenaza, salió y se fue y quedó a dormir en la casa de su suegra. Cuando la señora sale, el señor Rubén, por lo que él manifiesta, tomó un señor vaquero, lo dobló y lo introdujo debajo del ropero y le prendió fuego. Esto posteriormente hizo que se incendiara el ropero y por consiguiente alcanzara el techo y desplazarse por el resto de la vivienda hasta consumir completamente toda la vivienda. ¿Y las criaturas? Tengo entendido que tienen cuatro criaturas, ¿no? Sí, los cuatro chicos no se encontraban en la vivienda, tengo entendido que la madre los llevó justamente por el motivo de la discusión y que él estaba en un estado etílico. No tenemos mi estima que lamentar, como le dije, tanto la pareja, ninguna de ellas, ni los chicos. Eso sí, los muebles, todos los electrodomésticos, heladera, cocina, lavarropa, televisor, todos los roperos, todas las camas. ¿Esto la casa quedó...? La casa solamente quedó en dos paredes. El techo se vino abajo, ¿verdad? Porque era un techo de chapa y prácticamente está completamente destruido. ¿El fiscal ordena que él quede detenido por pirómano? Sí, en realidad no es por pirómano. Acá tenemos un hecho punible que es la de producción de riesgos comunes. Desde el momento que él incendia su vivienda, pone en riesgo no solamente su integridad, sino de los vecinos, de las mismas criaturas y de su pareja o de cualquier persona que esté transitando por ese sector. Como así también, por acción del viento, ese incendio puede derivar en el incendio de otras viviendas. Es por ese motivo que el fiscal ordena su detención y tiene ya pendiente una comparecencia en el transcurso de la mañana en la unidad fiscal número uno de la ciudad de Luque. Bueno, es la situación entonces. Rubén Darío Villalba, entonces, se llama este señor, que lamentablemente las tejas cayeron por completo, las vigas también, así quedó la vivienda, incluso ya algunos de los electrodomésticos que fueron totalmente consumidos por las llamas, está todavía humeando, está el bracero, o sea que todo fue propicio en realidad para que quedara así esta heladera, imagino que esta era la cocina.